Retornamos revisando informaciones desde Tarija, donde asambleístas departamentales debaten la ley de alianzas con empresas públicas y privadas para atraer inversiones extranjeras. En el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, debaten los artículos que componen la ley de la alianza público-privada, la cual fue elaborada junto con empresarios tarijeños para que esta normativa sea productiva y beneficie al sector. Algunos artículos se están volviendo a revisar, lo que queremos es dar garantía al pueblo de Tarija, que no sean como las empresas de CODETAR que han pasado, que han salido en quiebra, sino que sean empresas que tengan rentabilidad y utilidad al pueblo de Tarija. Por eso está tardando tanto y se ha yéndose muy al detalle para que veamos bien, empresas que respondan, que den utilidad al pueblo de Tarija. Esta norma tiene como fin atraer inversiones privadas para el desarrollo de diferentes iniciativas productivas del departamento. Para que podamos inyectar recursos frescos para las nuevas empresas públicas que va a haber, no importa, tenemos ya la de Cítricos de Bermejo, que ya está prácticamente terminada, tenemos que ver cómo hacer el financiamiento, serán en alianza público-privada, recursos tanto de la gobernación como de recursos privados para fortalecer aquello. Entonces, esta es la ley que estimamos que tenemos que terminar hoy día, ya para darle mañana el instrumento a Tarija, si le está a la ley de empresas públicas. Ahora vamos con alianza público-privada.